hola mi querida comunidad del perfume cómo están bienvenidos a gavi pasión perfumada y más y bueno como lo ves en el título estoy súper contenta porque te voy a mostrar lo que me gané en el concurso que hizo anna fringes y me gané un anna box y la verdad que estoy súper contenta ya desde el momento en que dijeron mí mi nombre estuve también en el directo que hizo ella con este sorteo que no me esperé que tenía eran tantas cosas la verdad que súper feliz porque sabemos que anita a la que le manda un beso enorme por ser un hermoso ser humano hace estos sorteos hace un montón de tiempo es un canal que debería estar creciendo mucho más que mucha gente le tendría que dar más bolilla porque hace unos halls todos los domingos hace halls de perfumes te muestra el maquillaje que usa también hace hall de maquillaje y realmente como dice ella es un cable a tierra en su canal a mí me encanta la veo todos los domingos porque justo cuando se estrena yo estoy cocinando siempre es muy interesante aparte tiene un montón de perfumes árabes muchas novedades y realmente me encanta la buena vibra que tiene la positividad lo pujante que es es bien para adelante y me encanta porque necesitamos este este tipo de personas vitamina absolutamente así que para mí anita es una persona vitamina absolutamente y me mandó esta tremenda caja que no tenemos acá porque están los datos de productos que contenían la anna box actualmente hay un hay un sort otro sorteo no sé cuándo voy a subir este vídeo no sé exactamente cuándo es el sorteo pero quiero que estés pendiente te voy a dejar en la cajita de descripción el canal de anna fringes que si no la conoces y todavía no te animaste porque yo la nombre en muchos de mis vídeos anímate suscríbete a su canal que es totalmente gratis e informa te también ella vende millanel en la provincia de tucumán así que si sos de la capital o de san miguel de tucumán puedes solicitar la millanel te voy a estar dejando también su instagram y bueno sin tanto chachara porque vos querés ver que es lo que me me mandó que es la cual era el premio acá vino muy bien protegido con bolsitas de aire me encantaron los dibujitos de esme que también los uso de de relleno quería que te muestres los súper protegidas que vinieron las cosas papel de burbuja todo y en la casa tiene un montón de cosas gente un montón un montón de cosas que yo la verdad que estoy yo no podía creer aparte todo llegó en perfecto estado por correo argentino vino súper rápido y la verdad que no lo puedo creer bueno entre las cosas que me mandó menos me mandó una muestra de un perfume un dicante un perfume de un perfumista artesanal que es propiamente de allá de tucumán y ya lo nombró en otros de sus vídeos este 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 que se llama medianoche la marca sin la la puedo rescatar te la voy a dejar en la cajita de descripción si estás por por ahí por tucumán para que vayas a probar porque son perfumes de autor yo ahí diría que si son perfumes nicho porque es como que hace este perfumistas estas tiradas y ya está no es que se van a repetir ni se hacen en series tremendas sino que hay mucho amor al perfume y bueno ana tiene varios de esos perfumes y me mandó este para que lo pruebe así que lo estaré probando y contándoles que me pareció en medianoche bueno que más me estuvo venía en la caja bueno venía un perfume de michanel de 30 mililitros que es el 117 que está inspirando al 212 sexy de carolina herrera que más que más una crema de limpieza que de estas uso principalmente cuando tengo los las pestañas con máscara de pestaña water proof uso esto o bálsamo así que ya tengo una cremita de limpieza también de la línea que de michanel también una colonia para hombre que estaba para mi hijo de michanel que también hay un montón de colonias para hombre y miren qué práctico el envase con atomizador para los que quieren llevar un perfume que no sea de vidrio al trabajo o en el diario perfectamente va ese unas pestañitas postizas que yo hasta ahora no no me puse nunca pueden creer yo nunca me puse pestañitas pero bueno acá estas son bastante dramáticas por lo largas pero bueno un día vamos a hacer un experimento tengo que probar ponerme una esponjita que me encanta estas medianitas para más que nada para el corrector o para siempre sirven para esto para algo las esponjitas yo esa más la usaría para corrector bueno después esto que me encantó tengo cosas de ruby rose y estoy feliz le dije este es un iluminador nuevo quería hablar abrir acá con ustedes esta rosa si ustedes la tendrán vista en otra en en otra marca pero bueno la rosa es muy no lo puedo abrir tampoco lo quiero romper bueno ya lo abriré ahí lo pude abrir miren qué bonito es un iluminador en un dorado un dorado suave divino la verdad ahí es una manteca una manteca qué cosa más linda por favor aparte como que me da penita que que se destruya la rosa no pero hermoso ahí más o menos se ve hay que poner poquita cantidad porque tiene bastante potencia después un glitter de este color así modo función para poner tipo un topper si tienes alguna fiesta de noche y el la vestimenta acompaña después un labial que todavía no si un poquito abrí y se me dio de ruby rose también quiero que sepan que son las primeras cosas del ruby rose miren qué bonito este color rojo quemado hermoso cremoso ahora voy a hacer un swatch por acá rojo quemado bien para la noche ahí parece que fuera más iluminado por las luces pero no es un rojo quemado todo nuevo es mate como dice ahí la etiqueta díganme si no es lindo ganarse cosas después este dice wow shiny lips es un labial también de ruby rose que sabemos que es una marca una marca brasileña que se vende acá de muy buena calidad muy bonito también este sí es un poco más vibrante pero no tanto como la cámara lo toma muy lindo envase muy compacto me encantó muy compacto me encantó también el color no lo estaría viendo el color solamente el color es el 054 ahí está no sé si la cámara hay 054 bueno qué más un labial de da pop esta es una marca argentina también no lo había abierto no lo había abierto porque ahí está abrimos acá en cámara en el vídeo así es el aplicador también es otro rojo pero este es un poco más bordo ahí lo ven este es un poco más oscuro un poco más otoñal es el color 90 este sí es argentino ruby rose se encuentra mucho en 11 pero es una marca brasileña en cambio da pop es una marca argentina argentina otros dicen que es de otro lado o que se hace en china muchas cosas se hacen en china hasta los los maquillajes de alta gama bueno también tengo mi primer producto de color pop porque no tenía nada de color pop y este es un un scrapper un exfoliante de labios más que nada quería abrirlo frente a cámara algunas cosas si las vi pero no hice swatch a nada este es el exfoliante de labios limpi scrub tiene para la protección y tiene olor a fresa a frutillas yo uso mucho y es un frasquito de o no sé si es vidrio o plástico pero bueno es mi primer producto de la marca color pop así que acá está ahí le ven las fresas las frutillas acá le decimos frutillas a las fresas qué más qué más bueno paletas paletas de sombras nunca había visto tantas paletas en un concurso que me haya me gané estoy súper feliz esta es de la marca Miss Lara son 16 sombras quiero ver la procedencia Miss Lara Makeup Made in China cruelty free y no dice como se llama la paleta pero estos son los colores son todos mate los colores si mal no veo todos son mates y así de vibrantes tienen bastante es bastante pigmentación bastante pigmentación me encanta mirar las paletas yo creo que en otros videos de sobre las paletas de sombras les dije que me gusta mucho mirar bueno acá tengo esta paleta que es un poco más sobria de ruby rose ves V Smoky se llama V Smoky que es bien para hacer un smokey eye me gustó acá tiene un primer este es un poco más otoño invierno tienen una sombra algunas mate y la mayoría son todas shimmer pero me gusta mucho estas son más mi onda para ponerme que más que más bueno por acá tengo un un brillito de la marca Essence de España que se vende en España este si me lo puse un brillito un brillito muy lindo Juicy Bomb a ver si la cámara lo toma el nombre Juicy Bomb o bomba dulce o jugo jugosa bomba jugosa que más que más bueno esta es una paleta también de ruby rose de coloretes o sea de blushes miren qué lindos colores hay colores melocotón que son más lo que yo uso más o menos más o menos yo me veo usando o este color super suavecitos también como sombra se puede usar o este más duraznito muy lindos un polvo bastante velvet me encantó otra paleta esta es de Tejaro una marca argentina shimmy eye shadow estos son los colores verdes azules son todos shimmer muy lindos otra paleta otra paleta esta se llama Unicorn Dream esta es la protección también es lindina pero estos son todos glitters como para como toppers tienen estrellitas también para un maquillaje fantasía se puede usar perfectamente yo tengo una en mi vídeo de la colección de paletas una de shimmers un poco más grande que esa porque me encanta y esta paleta de BH Cosmetics se llama Daisy de Daisy Márquez debe ser alguna maquilladora porque no la estaría conociendo esta es la paleta tiene acá el espejito y estos son los colores que tenemos de todo tanto estridentes como serios pero nosotros los podemos ir construyendo están los mate y están los los shimmer que ahí te puedes dar cuenta cuáles son los mate y cuáles son los shimmer a ver la verdad que un montón de cosas como lo pueden observar tampoco tenía nada de BH Cosmetics sé que creo que es de Estados Unidos la marca corregime en comentarios sí es de Estados Unidos es cruelty free pero está hecha en Chile la licencia es de Estados Unidos y por último tengo esta paleta que la dio una suscriptora de ella es quiz y me como apriétame que se vendría a hacer make up obsession bueno esta paleta viene vino de España para Tucumán y de Tucumán vino a Buenos Aires es una paleta que es de cartón con su espejito bien para la cartera pero bueno yo no la quiero llevar en la cartera porque tengo miedo que se me rompan las las sombras a ver si puedo sacar el plastiquito está agarradito bueno después en otro vídeo te muestro sin el plastiquito porque está muy agarrado de los costaditos estos son los colores más tierra naranjas piel 2 mate 3 mate no 4 mate y el resto es shimmer muy bonitos así que esos fueron los premios un montón un montón un montón te quiero mostrar que en la caja no quedó nada pero bueno súper contenta porque la verdad que es un montón de productos que viene en la anabox y bueno como te dije siempre está haciendo este tipo de sorteos con un montón de productos y ves que tenemos de variados variados variada procedencia y la verdad que me quedé cuando la vi realmente dije wow nunca me había ganado en un sorteo en un sorteo tantos tantos productos y realmente es sumamente generosa porque puso en la anabox un montón de productos un montón un montón así que bueno espero que te haya gustado espero que visites el canal de ana que participes de sus sorteos que te suscribas a su canal que la mire los domingos a veces hace estrenos y chatea con vos si estás ahí disponible y si no la ves otro día que estás más relajado pero bueno te cuenta un montón de cosas y es una pila positiva esta mujer así que bueno gracias por llegar hasta acá gracias ana te mando un beso grande muy feliz de haberte encontrado en el camino te voy a estar dejando como te dije en comentarios no en la cajita de descripción el canal de anafringes el instagram por si quieres comprar productos millanel seguirla por instagram y si estás en tucumán puedes comprarle en tucumán toda y argentina toda lo mismo si estás en buenos aires me puedes pedir productos también a mí así que bueno muchísimas gracias espero que te haya entretenido a mí me súper encantó y más hacer este vídeo que tenía muchísimas ganas de mostrarlo es más cuando lo gané lo dije en el vivo que iba a ser a mostrar los productos también los subí por historias de instagram a todo despliegue y muy muy feliz te mando un beso grande gracias por tu like gracias por suscribirte nos vemos en el próximo vídeo